muy buena gente que tal como estáis aquí juaninvv99 hoy os traigo a mi canal la nueva serie de Dark Souls 3 The Firefights Edition esta edición de Dark Souls que yo tengo la edición del juego del año la compré hace algunos días y bueno la he estado probando he estado jugando un poquitín y os digo yo que se vuelve más difícil que la versión normal y esta edición incluye los DLCs de estos Ashes of Arandiel que es la del mundo pintado de Arandiel no la del mundo pintado de Dark Souls 1 que la de Dark Souls 1 es el mundo pintado de Ariamis y esta es de Arandiel y luego que y luego la ciudad anillada vale y yo lo que voy a hacer en esta serie es lo que es hacer el juego en sí todo el juego y aparte os voy a hacer los DLCs a que los tengáis así que gente vamos a empezar con Dark Souls 3 una idea que tengo yo como propuesta para esta serie es jugar con el imaginado esta es un imaginado que tenía y que lo empecé hace un poquitín pero ya os digo que se vuelve muy difícil porque contra el primer boss vamos a meter unas hostias que que no las conté así que gente vamos a empezar os digo yo la historia está una cosita solo así ya empezamos os digo yo una cosita la historia de Dark Souls 3 está un poco ligada a la de Dark Souls 1 vale yo sigue contando cosas de Dark Souls 1 eh para que así os hagáis un poco de ya cuando para los que tengáis el Dark Souls 1 para los que no lo tengáis aquí para que así tengáis una idea de la historia porque aquí van a salir objetos relacionados con Dark Souls 1 Dark Souls 2 y Dark Souls 3 bueno y este Dark Souls 3 así que yo os voy a ir contando cositas van a aparecer estos diálogos que igual nos llama mucho la atención algunos sitios bueno pues yo os digo que este Dark Souls 3 os van a crear muchas impresiones y os lo digo de lo que va a salir en Dark Souls 1 remasterizado a ver bueno eh eso son cosas parecidas así que vamos allá y aquí vamos allá donde las lands de Dark Souls 3 y van a haber que la vida transitoria que los lords de Cinder conviven que la vida transitoria que los lords de Cinder convergen en venturando al norte los Pilgrinos descubran la verdad de las palabras antiguas que la vida se descubran la verdad de las palabras antiguas que la vida se descubran el fuego que la vida se descubran el fuego Y los lords van a ir sin tronos. Cuando el hielo de fuego es despejado, la bellra tos. y abriendo a los viejos lords de Cinder de sus graves. Aldrich, sainte de los profundos. Aldrich el devora dioses. Por santa oscuridad. Los Vigilantes del Abismo, la Legión de Farron. Este es un boss... Bueno, este es el primer boss que nos vamos a enfrentar. No... No boss en sí, eh. Pero este hay que enfrentarse a ellos. Jorn en gigante. Fijaos a la gacha que tiene, madre mía. Jorn en gigante de la capital profonada. Solo en verdad, los lords abandonarán sus tronos. Solo en verdad, los lords abandonarán sus tronos. ¿Qué os pareceis? Algo de... Que os tengo que contar. ¡No era! Mirad, gente. Este loco... No sé si os lo tendré que contar, pero... Os digo yo una cosa. Este tío que acaba de aparecer. Y como veis en la portada del juego, cuando lo compráis. Eh... Os va a llamar muchísima atención. Y os preguntaréis. Oye, Juanín. ¿Quién es este tío que aparece aquí en la última escena? Pues yo os lo voy a decir. Para que os hagáis un poco la idea. Este personaje es el alma de ceniza. ¿Vale? Eh... Y este... Es el último jefe del juego. ¿Por qué es el último jefe? Porque este es el que tiene... Se le conoce alma de ceniza porque tiene... Está imbuido en todos los poderes. Veneno. Rayo. Eh... Hemorragia. Eh... Magias. Piromancias. De todo. Y cuando lleguemos lo que es al final del juego. La batalla final contra él. Eh... Sus movimientos os van a resultar a... Eh... Conocidos por algunos ciertos... Voces que... Que aparecen en Dark Souls 1. Eh... Y que igual eso que... Porque la batalla final de este juegazo es la polla. La polla. Así que vamos a poner el nombre. Pi, 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 pi. Todo aquí mayúsculas. Me da igual. Ti, ti, ti. Joder, minúsculas. Ya si acabamos antes. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Ti, ti. Vale. Eh... Sexo. Hombre o mujer. Edad. Joven. Maduro. Envejecido. Joven. Vamos a ver. Clases. 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 Un caballero oscuro de poco renombre que se desplomó mientras viajaba recio con una gran vitalidad y una armadura robusta. Yo la primera vez que jugué al Dark Souls 3 me lo pasé con el caballero. Y bueno, no es una clase... Es una clase normal. Está bien para empezar bien el juego y todo. Luego está el mercenario. Un mercenario y veterano del campo de batalla. Su elevada destreza le permite blandir con maestría dos cimitarras. Ahí está la cimitarras. Bueno, es que los gráficos... En vez de se encuentre el Dark Souls es la voz de aboyas. Es que son guapísimos. Luego está el guerrero que también me lo pasé con él. O bueno, tenía una cuenta con él. Que no lo acabé, pero bueno. Eh... Descendiente de guerreros del norte. Famosos por su fuerza. Por su fuerza. Utiliza su elevada fuerza para blandir una pesada hacha. Como veis. Luego está el heraldo. Que lleva la armadura del caballero. No esta. No la del caballero este, sino otra. Eh... Y dice... Un antiguo heraldo que viaja para terminar una misión inconclusa. Porta una lanza robusta y emplea un milagro restaurador. Un milagro de curación. Esto son un poco que creen ahí en la fe. Miradle. Ese escudo me suena. Os sonará este escudo que lleva. Es el escudo de Drank Lake. De Dark Souls 2. Y es el que lleva equipado. Así que... Ahí lo tenéis. Ese escudo es muy bueno. Además. Que tiene mucha adoración. Luego está. Ladrón. Un vulgar ladrón. Y un lamentable desertor. Porta una daga para atacarlo por la espalda. Y un arco de origen militar. Mmm... Pero vaya. No sabía que venía también un arco. Los ladrones. Pero bueno. El asesino. Un asesino que acecha a su presa desde las sombras. Habio con hechizos y espadas de estocada. Con los estoques. Ahí está. Y lleva... Lo que son... Unos escudos pequeños. Que se les llaman roderas. Pero bueno. Para hacer los parís. Para ellos vamos. Ahí están. Ahí está. El hechicero. El mago. Un solitario que abandonó una academia formal para seguir investigando. Emplea magias de alma con su gran inteligencia. Y tiene 16 de inteligencia y aprendizaje. Pirománticos. Piromántico es una región remota que manipula las llamas. También es un experto luchador que porta un hacha de mano. Un hacha normal y corriente. Aquí está el piromántico con la mano de piromancia. La bola de fuego. Y un anillo. Y... Que ese... Que la bola de fuego es muy útil, eh. Para los pirománticos. Luego está el clérigo de los milagros. El cura. Y dice... Clérigo abundante que se derrumbó a causa del agotamiento. Canaliza una fe elevada para lanzar muchos y variados milagros. Y luego... Con el que vamos a jugar sí o sí con el marginado. La peor clase que hay. Desnudo y de origen desconocido. O fue un net inconmensurable. En vida o la arrebataron todo al ser enterrado. Y mirad que posturita me cago en 10. Jiji. Con garrote y escudo de tablas. Madre mía. Pues bueno gente. Vamos a jugar con el marginado todo a nivel 10. Para que nos hagamos una idea de como vamos a querer ser. Y vamos allá. Yo os digo que he estado jugando en la otra cuenta que tenía. Con el marginado. Y os aseguro que he sufrido como un condenado. Como un condenado he sufrido. Así que vamos allá. Regalo de entierro. Pues tenemos el anillo de vida. Un anillo con una pequeña joya. Lo que aumenta los puntos de salud máximos. Bendición divina. Agua dotada de una bendición divina. Que le establece los puntos de salud. Y cura. Pues eso. Con enfermedad. La bendición oculta. Que nos restaurece los puntos de maná. De concentración para usar los milagros. Y... Las piromancias y todo eso. Y luego bomba incendiada negra. Bombas para tirársela a los... Estas hacen más daño eh. Que una bomba incendiada normal. Estas son buenas. Luego está la gema de fuego. Esto. Para incluir lo que es el arma en llamas. Pero para eso necesitamos ir a un herrero. Luego está el alma sin rey. Esto es para conseguir almas. El alma sin rey de alguien que durmió a tu lado. Coño. Pues vaya. Moneda de oro oxidada. Objeto de entierro que da buena fortuna tras la muerte. Aumenta el descubrimiento de objetos por un tiempo. Olve del ojo rojo roto. Que esto es para multijugador. Objeto de juego online. Yo voy a jugar en modo offline. Así que para nada. Y la joven rama blanca. Que esto es rama de una joven abedul blanco. Quizá una ofrenda de paz. De un solo uso. Sirve para mezclarse con el entorno. Así que gente. Nos vamos a coger el anillo de vida. Para tener más vida. Así que a ello. Bueno. Las caras. Pim pam. Pim pam. Constitución. Muy delgado. Delgado. Estándar. Corpulento. Hombre. Mira que cuerpazo. Mira. Muy corpulento. Vale. Mira que voy a reventar. Corpulento superior. Corpulento inferior. Cabeza pequeña. Cabeza grande. Nada. El estándar. La apariencia. Pi 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 pi. Aquí está todo. Bueno. Así que gente. Quería cambiar el pelo. A ver. Tono de piel. Detalles de cara. Tití. Tono de piel de base. Detalle de constitución. Físico. Musculatura. Bellio corporal. Esto no es musculatura. Ay. Musculosa. Que se vea. No es musculatura. Mejor. Mejor no. Porque. Mejor que quede. Estándar y fuera. A ver. ¿Dónde están aquí? Detalles de cara. Algo forma pelo. Aquí. Aquí. Y el pelo. Aquí hay varios tipos. Que podemos ponerle. A nuestro personaje. Y a ver. No me gusta nada. No está mal. Este. No está mal. El despeinado. Me gusta muchísimo este. Llevarlo. Lo que más tenemos. Este. Este. De la coletilla. Que aquí parecemos a William. Del personaje de Neo. Que guapo. Jejeje. Y. A ver. Que más tenemos. Ostras. Esto es para mujer. Me cago en 10. A ver. Tití. Uf. A ver. Una coletilla aquí. Jejeje. Luego aquí tenemos otro despeinado. Que este es más bien para mujer. Pero bueno. Luego que más. Aquí otro. Ah. Y este es el de Winner. Este es el de William. Este es el de William. Eh. Eh. Madre mía. Pues bueno gente. Vamos a llevarnos este. Color de pelo. Pues tenemos aquí muchos. Blanco. Castaño. Es que yo no noto mucho marrón eh. No noto mucho marrón. No noto mucho marrón. No noto mucho marrón. No hay que verlo. No hay que verlo. Venga. Luego cejas. Estas mismas Color de cejas Negras, como siempre Barba, pues barba Madre mía Ay, ay, ay Yo creo que barba, bueno, esto es por Un poquitín, dejársela un poquitín Pero bueno Vamos a poner la barba, que igual le queda bien Eh, color de la barba Madre mía Pestañas No, pestañas no se las vamos a poner Pupilas, color de pupilas Madre mía, que cosméticos Ja, ja, ja Sombra, ojos Bueno, pues podemos ponerle Tatuajes, guapos Oh, que guapo Entre la espada Ay, que bueno este Ay, que bueno este Ay, ay, ay Espera, espera, espera Ay, que bueno este Je, 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 je Viva Soler, me cago en diez Je, je, je Eh Que me gustaría ver Donde podía llevarlo Eh, girar Ah, pues no Con mi vista Eh Negro No sé, yo prefiero más Igual no Es que igual tatuaje No me va No me va No me va tatuaje Pero bueno ¿Vale de la corona? A ver que más hay A ver que más hay Titi, titi Pues nada Ah, voy a poner el de solo Coño Que me gusta Colo de tatuaje Marca Ah, mira Aquí, posición Esto estaba Esto estaba buscando Vertical Horizontal Abajo Ah, para abajo Más para abajo A ver para donde llega Pues yo quería ponerlo Lo de las mejillas O si no Lo que es cambiarle un poco El tamaño A ver Titi Ángulo Expansión Pequeña Pequeña Así Lo bajo Un poco Lo que sea A la altura De las mejillas Horizontal Hasta la derecha Lo bajo así Yo creo que está bien Así 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 Perfecto Eh No Qué más Qué más Ahí Me cago en 10 Espera A dos A dos A dos A dos Creo que el tatuaje No lo voy a poner Así que da igual Voy a cambiarle otra vez El pelo a este No 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 Con el pelo De cara Pelo Pelo Aquí Color Color De pelo Arronina Ahí Vale Vale gente Pues allá vamos Que tenemos que ir Avanzando Avanzando aquí A tope Dar sus tres Y os digo Esto vamos a sufrir aquí Pero como si no hubiera un mañana Así que gente Vamos a pelear Os digo que de momento Aquí al principio Vamos a hacer No vamos a hacer mucho daño Pero bueno Vamos ahí Estamos sin ropa Sin nada Sin protección Y sin nada Así que Lo que Encontremos Nos lo ponemos Y resurgimos De la muerte Así que gente Vamos allá Cementerio de ceniza Bueno esto es más o menos Como un tutorial La barra roja Como sabéis Es la vida Barra azul Son los puntos de concentración Para los milagros Las magias Y todo Y luego la verde Es la estamina Vale Tenemos tres de estos Y ahí Aquí tenemos A nuestro primer enemigo Que nuestro escudo Os digo yo Que no nos defiende Desde el tiempo Tiene Así que van a pegarnos Bastante Vale Así que Ahí yo Aquí hay algo Hay un alma Así que vamos allá Ti 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 Os digo yo una cosa De Dar sus 1 Y Dar sus 3 La historia En la serie Que tengo yo De Dar sus 2 A ver Os digo yo Salen cosas Que salen en Dar sus 1 Vale Pero La historia es distinta Es distinta A ver Que es lo que aparece Solo en Dar sus 2 Y que Sabemos todos Las hogueras Y todo está relacionado Con la llama Vale Y ya está Pero En Dar sus 2 Todo está relacionado Con un trono Lo dejas O lo tomas Ya está Y así es la historia De Dar sus 2 No quiero contaros nada más Así que Gente Aquí la historia De Dar sus 2 Está vinculado Siempre a la llama Siempre A la llama Bueno Frasco de estos De ceniza Esto nos recupera Los puntos de concentración Muy importante Para los que queráis ser Magos Clérigos Y Pirománticos También Así que eso Vamos a seguir avanzando Vamos a cargar Conocerse el apoyo Toma por la espalda Apuñalada Trapera Ti 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 A ver Campeón Campeón Que te reviento Vale Hasta mañana Ti 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 Fuera No se te ocurra Togarme Yo con la primera vez Que juego en Dar sus 3 En playstation 4 Aluciné por los gráficos Los gráficos Son la polla Son la leche Mirad, ¿veis eso? Eso es un demonio de titanita No de estos que aparecen en Dark Souls unos, sino otros Estos son demonios de titanita centriante Y os digo una cosa, que no hago ni una mierda de daño Así que voy a coger esta alma Y nos largamos Que se hace mucha pupa Y nos largamos coagando leches Esta va a volver a su sitio Corre, corre, corre Corre, corre Corre, vale, bien A ver, por aquí Por aquí si hay un enemigo A ver Hombre Es como me han quitado un poco de vida Porque este escudo no tiene 100% físico Así que, este escudo 100% físico Los mejores Así que, vamos a continuar Aquí al lado tenemos la primera hoguera Y aquí ganáis el logro este que es incendiar Así que, aquí está ¿Veis ese arco de allí de medio punto? Pues, tras pasar ese arco Ahí está el primer boss El primer jefe ¿Qué es? Bueno, ya os lo diré Que va a aparecer Más adelante Por segunda vez Así que, gente Descansamos aquí en la hoguera Gesto de descansar Como podéis observar Mirad Ay no, este no era Uy ¿Dónde eran los gestos aquí? Eh... Yera, yera Saludo Ah, por cierto Que no he saludado Hola, gente ¿Qué tal estáis? Y, 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 y Aquí está también la reverencia Un saludo Y bueno A ver Lo que iba Os voy a cambiar Este Mira, puedes descansar Vale Como la hoguera Se sienta Pim, pam Y a descansar I, 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 i Vale, gente Pues A seguir A ver si conseguimos reventar El primer boss Que cuesta un poquitín A ver si me las sueltas Las palas Cabrón No me las sueltas Ah Aquí vamos a hacer Estos dos Sí, aquí A ver que se os doy Pues nada Pues nada, base A ver Gran milión Me cago en tu madre Ah, bueno También Cada arma que Conseguimos Tiene lo que es Una habilidad Especial ¿Vale? Por ejemplo Tengo el garota a dos manos ¿Eh? Porque he pulsado en triángulo Si le dais al R2 O al Eh LT Creo que es Eh Nike's World 1 Mirad Esto es como una especie De movimiento de furia ¿Veis que he gastado Maná, no? Pero este Mete mucho más Que ataca más rápido ¿Eh? Así que Aprovechar Las almas que tenéis ¿Veis que hay Que me ha aparecido Eh ¿Dónde? Ay ¿Dónde esto? Lo diré En la pantalla Superior Izquierda De la pantalla Joder no sé Que es tu cabrón Eh Ha aparecido ahí De que me aumenta El daño del arma ¿Vale? Así que Podemos hacer Mucho más daño Pero hay que Los garrotes Gastan mucha energía Así que hay que tener cuidado Y esto dura Y esto dura un par de segundos Para meter más A ver cuánto daño tengo Primero cuánto daño Hace el arma 116 Si lo pongo así 132 Lo aumenta 16 de daño Pero bueno No está mal No está mal A ver, a ver A ver cómo mato a estos Sin que me la líen Fuera Fuera Vale Muy bien Vamos a decir En diario Voy a equiparos En el inventario Para si ya Usaros Porque contra este jefe Es un poco difícil De matarle Al principio Cuando juegas Con esta clase Y le las tienes ahí Pues acaso A ver Eh Te, 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 te Te, te Pues que ahora No sé si tirar Para la obera O O O O O O Ahí hay un objeto Saltamos desde aquí Corremos Y ya Fragmento de titanita Para mejorar Bien Saltamos de encima De este Que la ha soltado A la cabeza A ver que sueltas Ay, el me ha debilitado Que nos dan 50 Nada Que no es nada Y bueno gente Ahí está El primer jefe Así que Yo me voy para la hoguera Que no quiero ir con esta vida Yo quiero ir con los frescos de estos A tope A tope A tope Así que Vamos Vamos, vamos, vamos Para ahí Tiki-tiki-taka Tiki-tiki-taka Vamos Esperamos vida Vale No me toques Que te veo La cabecita Toma Bueno gente Pues a por el primer jefe Ahora solo tenemos que quitarle Esa espada que tiene clavada Porque esto no es un arma Ya os lo digo Mira lo que tiene ahí Tiene algo como una especie de corrupción Ahora vamos a pegarle Hasta que aparezca la barra No, 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 no Venga Yudex, cundido Aquí los jefes Me cago en el manto No, no, no Me mata Me mata Me mata Ven aquí La primera hostia muerto Uy, 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 uy Apártate Dale No Lo sabía Ya os lo dije Este principio que me he imaginado Es Es asquerosísimo Pero vamos Es un cabronazo Este Pero vamos No os lo podéis ni imaginar Es un cabronazo Pero vamos Ay Capullo insolente Dios Es que claro El juego no empieza hasta que avancemos El juego no empieza hasta que avancemos Y ya veréis Es 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 Así que Venga Acabemos con él Bueno, es la primera vez que morimos Que tampoco pasa nada A ver que sueltas Joder Acabo en 10 Pesado Donde tengo las armas ahí Uff A correr A ver si era Relaja ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Que me toque! ¡Que me toque! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Cuidado que ahora se transforma en bestia Vamos a quitar bombas de señal Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Si, si, hazme eso para lo que está No No me toques, que no me toques Pesado Se mata Es como no le gusta el fuego a estos bichos Hay enemigos también que se convierten en esto Y a ellos no les gusta el fuego ¿Qué cajo eso? Mori Ya lo sabía, ya lo sabía Me cayó la gorda Pues nada, aquí seguimos Aquí seguimos Perfectamente Perfectamente Vale, vale, vale Bien, bien Segunda vez Siempre pasa el juego sin morir Madre mía, hay que tener huevos con este Ay Vale Pues si no habrá Si no podemos con las bombas de incendiar Ya sabrá que cargaselo con la concentración Así que No hay otra forma Pero soltarme una espada o algo Me cago en 10 A ver Vamos Que todo era un par de segundos No 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 la cagué de milagro Ahora sí que sí Joder Me cago en tu madre Pesado Me pongo a Dark Tech A dos manos Vale Venga Madre mía Yo digo que en esta Vamos a morir Otra vez Estoy sin estos Me cago en 10 Vale Me pongo a pulgar Jajaja 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 Ay ¿Por qué me pasa esto? Jajaja ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Jajaja Ayudadme ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a la tercera no va a ser A la tercera no va a ser A la tercera no va a ser Ni a la cuanta Ni a la quinta Ni a la undécima Ni a la madre que la parió Iupi Yupi Con el toque a tarde, Dark Souls Vamos Es que tenemos una mierda Como una casa No No ¿Para qué le tiras esto? Y anda Lo comes A ver, gundis Por favor Quieres dejarme tranquilo Toma, vale Pero Venga, vamos Aléjate Madre mía No 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 Aléjate ¿Quién es tu vez? ¡Atención! ¡Eso no me gusta! ¡Uuuuuh! ¡La mano que me parió! ¡Uh, uh! ¡Vamos, que está a punto de golpe! ¡Ay, mierda! ¡Vamos, capullo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No es! ¡Por favor! pero por qué pero por qué madre que le parió de verdad que he pesado he pesado que pesado que pesado ay y me toques ay madre mía qué asco de voz le tengo a este pues ya veréis un poco más adelante pero mucho más adelante del juego que nos enfrentamos a él pero sin el coso ese sin el bicho a ver no sé cuántas veces llevamos que llevamos cinco veces 45 a ver grande a tapar esto y a y y y ¡Mierda! ¡Mierda! A ver, le dio la cabecita Vamos allá, gente ¡Uy! ¡Mierda! ¡Noooo! Hago un manto ¿A qué le hago un parry? Se lo meto por el culo ¡Madre mía! A ver, a ver Que esto es imposible que me esté pasando, eh Que yo me lo cargué Creo que a la tercera ¡Madre mía! Tercera o cuarta me lo cargué ¿Me está pasando esto? ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Suéltame esa espada, cabullo! ¡Ah! ¡Pues nada! ¡Ay! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Ni tan siquiera soltáis nada, cabullos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡No! ¡Hombre! ¡No me jodas! ¡Anda, hombre! ¡Aaah! Yo me sigo alocinando, de hecho Yo sigo alocinando ¡Pimpín! ¡Tiquití, tiquití, tiquití! ¡Madre mía! ¡Qué asco te tengo! ¡Ay! No, yo os lo digo Esta versión de Darsus es más difícil ¡Más difícil! Como lo que os conté yo Del Darsus 2 escolar de versión ¡Es difícil! ¡Difícil! ¡Difícil! ¡Madre mía! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Pues en mío también es difícil, eh! ¿En el principio es difícil? ¿En el Nia? ¿En el Bloodborne? Bueno, en Bloodborne creo que es más difícil que en la show ¡Que el Bloodborne en todo! ¡En todos los juegos estos de Roll! ¡Todo es difícil! ¡Todo es un gran desafío! ¡Ay! ¡Venga! ¡Hago un parry! ¡Ay no! ¡Eso no! ¡Es verdad! ¡Este escudo nos da parry! ¡Es verdad! ¡Este escudo nos da parry! ¡Este escudo nos da parry! ¡Ay! ¡Qué mal eso! ¡Ay! ¡Me dio! ¡Pero! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No me jodas! ¡Aquí atrás! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Uff! vamos a estar aquí hasta que hasta que lo pasemos madre mía estaba pensado en grabar unos 55 minutos y aquí sigo madre mía madre mía chaval que asqueroso y es que alucinan colores yo alucino más por si lo pesados pensamos que soy más pesados tenéis esas espadas y yo no acabo en mi manto ay 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 madre mía vale pues las bombas ya no las tengo ni de armadura ni nada bien 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 aquí un culo vale otra arma debilitada ya no sé ni cuántas llevo venga vamos yupi vámonos a la muerte no me coja me cogió hola vaya vale una cosa que tengo que hacer que no nos coja que no nos coja que además pues imaginaos tenemos muy poca stamina que no pegamos mucho vale ahí se convierte venga vale ahí vamos cuando yo que no tengo todavía a mi a jodas hombre hombre por favor vamos a darme vamos a darme me va a matar me va a matar mira estoy a un píxel de vida pobre Dios 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 ay yo voy a seguir yo voy a seguir voy a hacer la serie con este ya está madre mía Dios que es increíble es increíble gente es increíble es increíble ay y seguimos creo que es la séptima alma gritada ay que asco le tengo que asco le tengo tatatatatata que asco le tengo tatatatata tatatatatata tatatatatatatata vabonos a por muerte Y... Y... Titi... 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 Y... ¿Por qué estás? ¿Por qué? ¡No! ¡Pero! ¡Joder! ¡Pensado! ¡Qué le re! ¡Qué le re! ¡Qué le re! ¡Qué le re! ¡Dios! ¡Ya he perdido la calma! ¡No se creen! ¡Ay, ay, ay, ay! Pues nada, gente. Aquí vamos a seguir. ¡Ay, Dios! Pues nada, gente. Yo no sé qué hacer con esto. Aquí seguimos. Aquí seguimos con este. ¡Yo no entiendo! Pero ¿por qué me tocas, gilipollas? ¿Por qué me tocas? ¿Eh? ¿Por qué me tocas? ¿Por qué? ¿No quieres decir? ¡No! ¡Vale! No, porque ya estás muerto. Vale, vale. A ver, gente. Yo no sé qué hacer. Creo que voy a enfrentarme a él una vez más. Y si lo consigo, ¿lo conseguí? Yo no sé qué hacer. Que sea lo que yo quiero. ¡Joder! Yo y on, que lo digo. Aquí... Aquí seguimos. Vente, vente A ver si me he soltado la lanza Pues no Ay, Dios Dios Dios, 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 Dios Ay, ay, ay Válgame Dios, válgame Dios Válgame Dios Ay Pues bueno, gente A ver, vamos a enfrentarnos a él Una última vez Y yo No sé qué hacer Porque en el juego No se avanza hasta que no te cargues a este Así que O te lo cargas O no sigues Una de dos Te lo cargas o no sigues Vale, gente Vamos a cargarnos de él una última vez Y si no Pues en el próximo vídeo Me cargaré O se viene cargándome a este Fuera No me jodas, hombre Es imposible que me dé No, eso no Por un momento pensé que iba a morir No, eso no Todo el día No me jodas No me jodas Vamos Vamos que estás casi muerto Vamos Toma por culo Joder Madre que te parió Uff Pesado Ale, gente Tenemos el asco Ya estamos Ya hemos abrazado la llama Y ale Nos vamos a quedar aquí Y en el próximo vídeo Seguimos Así que Un saludo, gente Y nos vemos En Darsus 3 Adiós Gracias.